Bienvenidos a Expo Ariari 2018, los saludamos desde el complejo deportivo de la Villa Olímpica en el municipio de Granada y aquí están modelos impulsando el medio ambiente y nos acompaña la diseñadora de modas, Ángela. Hola profe, ¿cómo está? Bien, mucho gusto, otra vez aquí dando un nuevo espectáculo para toda la gente de aquí de Granada. ¿Viene con su propia colección de reciclaje de Terra Moda, su empresa? Sí señora, vengo presentando la colección de reciclaje cuidando el medio ambiente, para que toda la gente empiece a que cuidemos todo, todo mundo y las bellezas que podemos hacer. ¿Quiénes son las modelos? Tengo, mi grupo de modelos es Eulalia, Margeri, Margeri, la señorita es nueva, no me acuerdo, Sarita, Valentina, Laura y la otra señorita. Vamos a compartir con ellas, ¿qué tal la experiencia, sus nombres? Hola Dulo. Hola Eulalia. ¿Qué tal la experiencia? Bien, buena, ya está la segunda experiencia y está excelente la experiencia ahí. Hola, Margeri Ramírez. ¿Quién haces parte del taller con la profe? Sí, ella nos está enseñando, muy buena maestra, muy bien. Muy bien, y por acá, hola. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Calderón. ¿Qué tal la experiencia? No, me parece excelente, la profe Ángela es una excelente diseñadora, me encantan todos los diseños, hay que seguir con eso porque hay que cuidar el ambiente y me parece súper genial que todo esto esté aquí en la región del área. Gracias, gracias. Mi nombre es Sara. Hola, mi nombre es Valentina Díaz Herrera, tengo 17 años y estudio en la institución educativa Brisa de Irique, donde en el año siguiente haré el grado décimo. Muy bien, y eres cantante, nos canta un poquito, por favor. Por culpa de tu ausencia hoy ya tengo un amor nuevo, por culpa de tu engaño algo nuevo estoy viviendo, no te comprometiste, ahora sí lo he hecho, la diferencia es grande, solo me diste desprecio. Laura. ¿Cuántos años? 15. ¿Cuántos estudios? En la institución educativa Brisa de Irique. Y aquí hay otra diseñadora en proceso con la profe Ángela, ¿cómo está? Edi Ramírez, buenas tardes. Sí, soy diseñadora en proceso con la profesora Ángela, diseño hecho en donde vienen los huevos. Qué lindo trabajo. ¿Cuánto duró la creatividad haciendo su traje? Se duraron dos días realizando el traje. De Berinoquia, la imagen de nuestra región y esta es la imagen de las talentosas mujeres de Granada. De Berinoquia. ¿Cuánto duró la creatividad Benná? ¡Suscríbete al canal!